¿Cómo ajustar la sensibilidad al apuntar en Fortnite? Si quieres ajustar la sensibilidad, pero solamente cuando estamos apuntando, no la sensibilidad de la mira En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo Voy a poner aquí un momento Mira, para que lo puedas hacer tienes que darle al botón de opción, ¿vale? Antes de empezar la partida también puedes hacerlo Cuando le des al botón de opción, luego le das a la flecha hacia la izquierda Y le das hacia abajo para entrar en ajuste Entras en ajuste Y ahora cuando estás dentro de ajuste, tienes que darle al R1 Hasta que llegues a opciones del mando Cuando estés dentro de opciones del mando, tienes que bajar hasta sensibilidad de apuntado, ¿vale? Y aquí puedes ajustarlo, por ejemplo yo lo tengo demasiado lento, si es verdad Entonces, bueno, lo subes, lo pones a tu gusto o lo bajas, como tú quieras Y simplemente, una vez que has elegido la sensibilidad, le das al triángulo para guardarlo, recuérdalo Y nada, ahora simplemente pruebas Si te gusta, pues lo veas así, si no, pues lo vuelves a cambiar, ¿vale? Y nada, si te gustan los videojuegos, te invito a que eches un pitazo al canal Y nada, suscríbete y te veo en la siguiente, ¿vale? Hasta luego